Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosísima colada tradicional de la sierra ecuatoriana que mi abuelita siempre me hacía cuando estaba pequeña El primer ingrediente que vamos a necesitar es el mishki o el pulcre que es una bebida que se obtiene de las plantas de penko y como yo ya tengo aquí un penko huequeado desde hace días lo primero que hago es destaparlo y luego con la ayuda de un balde y un cucharón retirarla poco a poco con muchísimo cuidado y para las personas que no saben esta deliciosa agüita de mishki es muy buena para el dolor de los huesos y para la gastritis y no puedo irme sin tomar mishki de la planta a la boca ¡Qué delicioso! Este es todo el mishki que salió de una sola planta de penko ahora sin falta hay que dejar raspando el penko para que nuevamente vuelva a brotar el mishki ya que el mishki se recoge dos veces por día, en la mañana y en la tarde como voy a ser bastante colada también estoy sacando mishki de otro penko que teníamos huequeado y esta es la cantidad que salió de dos plantas de penko que es muchísimo el segundo ingrediente que vamos a necesitar es el maíz jima y como en el campo se tiene de todo ahorita vine donde mi tía a cosechar algunos y así es el maíz jima, súper blanquito y como ya está un poco seco es muy fácil de desgranar una vez que ya tenemos los dos ingredientes que necesitamos nos dirigimos a la casa para empezar con la preparación lo primero que voy a hacer es moler el maíz para así obtener la harina del maíz jima y para esto necesitamos que el maíz esté completamente seco no como el que acabamos de cosechar porque a este todavía le falta secarse más colocamos el maíz en una máquina de moler que me prestaron y ahora con mis fuerzas de jol y mis músculos muy fuertes procedemos a moler porque aunque no lo crean esto sí cuesta un poquito y saca la madre pero como todo trabajo requiere esfuerzo y así es como va saliendo la harina la verdad que la máquina molía un poco grueso pero no nos complicamos porque aquí en el campo encontramos una solución para todo así que con la ayuda de una cernidera vamos a cernir para así separar lo fino de lo grueso pero para lo que no encuentro solución es para que el viento deje de llevarse toda la harina que yo estoy cerniendo pero a la final lo logré miren esta es la cantidad de harina que me salió y arriba está la harina gruesa que esa no la voy a desperdiciar y la voy a dar a los pollos ahora vamos a ir rompiendo palitos finitos y vamos a ir colocando en el fogón para ya proceder a prenderlo una vez que la candela ya se agarró completamente ahora vamos a necesitar una ollita de barro como la que yo tengo aquí en este caso es una jarrita y con la ayuda de una cernidera vamos a colocar el mishki y así separamos el mishki de las impurezas o las impurezas del mishki como ustedes quieran ahora como buena carichina que soy me tizné las manos sin querer así que voy a aprovechar para hacerme unas barbitas de cantiflas mmm que guapa continuemos tapamos la jarrita que contiene el mishki y lo llevamos al fogón para que el fuego haga su trabajo ahora en un recipiente vamos a colocar un poco de mishki que separe al inicio y le vamos a agregar de 4 a 5 cucharadas de la harina del maíz jima y la vamos a mezclar super bien hasta que se mezcle completamente con el mishki y no nos quede nada pero nada de grumos ya que el mishki comience a hervir ahora es momento de colocar la mezcla que acabamos de hacer si a ustedes les gustan las cosas muy dulces le pueden agregar una cucharadita de panela pero en sí el mishki ya es demasiado dulce un paso muy importante que hay que tomar en cuenta es que no hay que dejar de mover porque si no se asienta y se quema y no queremos eso vamos a estar moviendo aproximadamente unos 7 minutos hasta que la harina se cocine super super bien como siempre me tiene que pasar algo me quemé ya que hayamos comprobado que la harina se cocinó por completo es momento de retirar para que se enfríe un poquito no mucho porque la colada se tiene que tomar caliente para acompañar la coladita voy a hacer unos sándwiches de pan con quesillo primero voy a partir los panes por la mitad y como siempre Saida haciendo Saida hice caer uno luego vamos a sacar con mucho cuidado una rodaja de quesillo fresco y lo vamos a colocar en la mitad del pan lo tapamos y así vamos a hacer completamente con todos los demás una vez que ya terminé es momento de llevar a la tostadora para que ella haga su trabajo y estoy aquí intentando cerrarla con mucho cuidado porque los panes estaban demasiado grandes pero lo logré como siempre ya después de unos minutitos así es como me quedaron los sándwiches o tostadas como ustedes lo digan pero para mí son sándwiches y me salieron medio pegados pero lo importante es que me salieron riquísimos ahora sí procedemos a servir la coladita miren nada más lo deliciosa que me quedó y como les dije hay que tomarla calientita porque en la sierra hace mucho frío y así es como quedó el plato final ahora nos quitamos el gorrito y vamos a pedir a Dios que bendigan nuestros alimentos y también le vamos a dar gracias una vez que ya oramos ahora sí buen provecho miren qué deliciosa tostada con muchísimo quesillito la mojamos en la coladita y ahora sí a disfrutar mmm no tienen idea lo delicioso que me quedó con una tacita de colada y un sándwich o tostada es suficiente para saciarte en un desayuno y bueno mis campitos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo gracias por acompañarme les mando un abrazo enorme enorme de oso y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video chau los amo mucho chau ¡Gracias!